Nos vamos con las informaciones hasta Brasil. Comentarles que el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro, Sergio Moro, interfirió en las negociaciones de deportaciones de dos ejecutivos de la constructora Camargo Correa para admitir prácticas de corrupción en el año 2015. Las indicaciones están en mensajes en miembros de la Fuerza de Trabajo Operativo intercambiados por la aplicación. Se examinaron los diálogos y los publicaron. Por ley, los jueces no deben mantener una participación en estas negociaciones para obtener acuerdos de colaboración premiados y solo verificar la legalidad de los tratados después de su firma, a fin de garantizar su imparcialidad para juzgar la información proporcionada. Los diálogos muestran que el 23 de febrero del año 2015, el abogado Deltan Dayagot, es como se llama, jefe del grupo de trabajo de Lavallato, escribió a Carlos Fernández de los Santos Lima, que estaba llevando a cabo negociaciones con la constructora Camargo Correa para sugerir que se consulte a Moro. En la donación, como sugerencia, sería bueno investigar a Moro sobre los umbrales establecidos, dijo Deltan, refiriéndose a las sanciones que se impondrían a los informantes.